¿Cuál fue el resultado de la carrera de la carrera? Cuando vi a muchos de mis amigos que se perdieron, creo que de todos los amigos que se criaron conmigo del barrio, jugábamos en el club o iban a la escuela, hoy quedamos re pocos, podemos ser seis y ver que muchos se perdieron. Y bueno, fue una muy buena oportunidad para manejar muchas plataformas, distintos lenguajes, cada uno de forma independiente y dividirnos en grupos, cada uno con sus roles, con sus tareas. El producto básicamente es parte de una web donde están cargados, se va a publicar en estos días, lo principal que es un documental audiovisual de formato televisivo para televisión, hecho con ese tipo de formato. Y a partir de ahí hicimos movisodios, o sea, episodios de este mismo documental hecho especialmente para dispositivos móviles, para tablets o para teléfonos con su particular formato, donde manejamos tipos de lenguajes, planos, sonidos, para ese tipo de dispositivos. Tiene micros de radio, el Instituto IES tiene una radio donde esos micros han sido ya emitidos algunos y otros se han emitido, pero también están en la web. Tenemos un mapa colaborativo donde están, por haber indicado, los lugares donde... Perdón, yo omití decir que la historia se basa en este grupo de rap de Alto Verde, Milton, Miqueas y Alex, que realmente nos contaron historias muy atrayentes para contar esto, ¿no? A partir de ahí se generan muchísimas cosas, historias de vida, ejemplos de vida y que nos pareció lo ideal para poder hacerlo. Más que nada es una experiencia única y muy enriquecedora para nosotros ya que es el último año en que cursamos esta carrera y bueno, el año que viene nos vamos a introducir al campo laboral con una experiencia que por ahí nos va a marcar sobre el resto porque es una experiencia única acá en Santa Fe y es la primera. Tomás, ¿a qué estuviste abocado vos en todo este trabajo? Me encargué junto a Agustín y Juan Pablo Tarnavacio a los micros radiales, realizamos cuatro micros, sobre todo hablar de la infancia, de lo que es vivir en Alto Verde, las discriminaciones que sufren los chicos, cómo se abocaron ellos a la música y también los talleres que realizan, porque ellos más que nada, además de hacer música, ayudan a otros chicos para que se alejen de las drogas, de la delincuencia y bueno, así lo hacen con el rap, los alejan de las calles. Es un taller donde ellos, como dijo él, ayudan a los chicos con problemas sociales y los ayudan nuevamente a insertarse en la sociedad. Y bueno, eso no solamente el rap sirve para contar las historias de vida que viven en Alto Verde, sino para que, como bien dijo él, para alejarlos a los chicos de la calle y volver a insertarlos. No solamente son chicos de Alto Verde los que van al taller, sino que de distintos barrios de la ciudad y bueno, ellos cuentan sus historias de vida mediante las canciones y por ahí también sirve como un cable a tierra, ¿no es cierto?, que ellos tienen para desahogarse. Muchas veces, no solamente con psicólogos se puede hacer esto, sino con la música y con ese arte también ellos pueden utilizarlo como desahogo. Que el guión fue la base de todo, a partir de ahí fuimos a los micros de radio o los movisodios que son trailers del documental, o sea que el documental es lo más importante. Tiene un formato televisivo, así que la idea es poder presentarlo en algún programa de televisión y bueno, hacer un poco la producción, llamar a ellos, ir dos veces, fuimos dos veces a Alto Verde, en una grabamos, hicimos las entrevistas con ellos y en el otro fuimos a recorrer el lugar y a charlar con la gente de ahí, con familiares y básicamente fue eso, fue producción, fueron largos días de producción y largos días también de sentarse a escribir para ver qué iba en el guión, qué dejábamos para los micros de radio. Se quedan sentados sin hacer nada y dar una respuesta ante tanta inseguridad Hoy le tocó a Serena, esperemos que Dios pueda hacer justicia por su vida y damos basta la inseguridad, Alto Verde está en contra.